¿Cómo están? Bienvenidos a una disertación, una especie de disertación en esta ocasión porque tenía ganas de escuchar, obviamente desde que iba a salir este nuevo disco de Taylor Swift The Turtle Poets Department The Turtle Poets Department, que se puede considerar parte 1 y parte 2 porque después, a las pocas horas, como ya había pasado previamente con otros discos lanzó una especie de, pues no canciones del baúl, sino en esta ocasión literalmente un disco doble con The Anthology y bueno, tenía ganas de hacer una reseña, por ahí están reseñas de mis discos previos y favoritos de su historia, para que no nos adentremos demasiado aquí, no nos entretengamos demasiado en teoría, bueno, más bien en resumen, pues yo sí soy más bien un fan de ciertas etapas de ella me gustan muchísimo algunos de sus tracks, de sus discos, desde luego siento que aquí va a Gitan, aquí humildemente fui de los primeros que ensalzó tanto esa colaboración que iba a tener con Aaron Dessner antes del Folklore desde luego las colaboraciones y los featurings con The National y siento que desde luego, pues era un disco del que esperaba mucho desde luego, no me defrauda, siento que es un disco en general muy exquisito y pues para eso tenemos a alguien que, alguien que no necesita presentación porque pues no te va a presentar, Manuel, te va a dejar así como el impresentable no, pues gracias por la no presentación, carnal y oye, no manches, un póster, tráete por lo menos, un disco, pégale aunque sea dibujo, un garabato acá, bueno, ve como se ve de pinche con tus instrumentos de utilería y aquí es este boxer de hombre que bueno, es tu póster del Muhammad Ali ahorita te pongo una imagen, aunque sea, para que no te quedes ahí nomás dando lástima con tu máscara, que es como de tres tallas menos bueno, te la piste a tu primito, ¿qué? ah sí, es que me la chicaron en la tintorería, güey jajaja, chumamón este, pues sí, gracias aquí por la invitación, por hablar del nuevo disco yo no sabía que era el de Taylor Swift, mano tú me dijiste, vamos a hablar de esta persona que no que no te gusta mucho su música últimamente porque sientes que hace la misma como que no te gusta mucho el pelo largo que trae y yo dije, bueno, pues entonces vamos a hablar del nuevo de de Pearl Jam, pero no, bueno del nuevo de Taylor Swift, no, bueno sí me latió, carnal, sí me latió la neta, pero bueno, vamos a ver, ¿con qué comenzamos? vamos a hablar de todo, el disco, el deluxe el de Anthology, o nada más el el lanzamiento oficial bueno, hablamos entonces nada más del del primer disco, que son 16 canciones 16 canciones, hasta desde Fortnite, es una hora con 5 minutos más o menos, hasta hasta Clara Bow Clara Bow pues bueno, de esa, ¿qué te parece? en general, del inicio ¿qué te parecen los featureings? con con Post Malone muchos no esperaban esa colaboración yo no esperaba esa colaboración si bien no tiene mucho tampoco tiene tan poco tan poquito que que colaboró con con Ozzy Osbourne que ahora hasta por conexión hasta por por enlace pues no se escapa mucho a la que no se no se antoja muy loco, ¿no? que antes de que se nos vaya o si tengamos algún featuring con Taylor Swift me parece que a mí me parece adelantando que es una es un gran featuring la verdad es que me gustó muchísimo y siento que 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 mimetiza que hace suyas estas colaboraciones que las integra de una manera completamente integral ya había pasado algo así con con Lana del Rey que muchos esperaban que como que brillara más pero yo siento que como que eso como que se baja un pasito ¿no te parece más bien que como que los absorbe? eso ya había pasado con la colaboración que ahí sí esperaba ahí sí te voy a decir que esperaba sigue oyéndose mucho por aquí ojalá lo arregle tu equipo de producción ¿no sientes que como que absorbe más bien a los artistas con los que con los que trabaja decía los featurings como es la Kirby mano o sea el post malo literalmente en el video hasta se puso sus tatuajes mano absorbe no los deja brillar carnal siento más eso que los integra de una manera súper respetuosa ¿sabes con quién pasó eso? con Demi Lovato que hizo un featuring con con Fallout Boy con Patrick de Fallout Boy bueno con todo Fallout Boy Patrick tiene una voz o sea enorme dentro del punk rock pocos artistas del punk rock le llegan y sin embargo Demi Lovato se lo come o sea se lo comió sin necesidad de explotar completamente de nuevo bajando un nivel y siento que es más más por esa parte no bueno pero por ejemplo Demi Lovato precisamente pues ahí sí o sea sí se nota es que bueno vas a decir que es su estilo y a lo mejor pero sí siento que aquí pasa desapercibido creo que hay como dos tracks ¿no? de Post Malone yo la verdad es que solo recuerdo el de Fortnite pero bueno para como si ni estuviera la lana en el otro como si ni estuviera oye lo que pasó en los Grammys me la ninguneó resuelve si eso lo hubiera hecho un hombre así de jalarla a la brava obligarla a treparse al escenario mano pero bueno como es como es la Taylor se lo perdonan no pero sacaron sacaron un poquito después es que son comadres bueno pero es que antes de entrar entonces track por track ¿qué te parece en general así el disco? lo que más que el disco ¿qué te parece la recepción general? el impacto que está teniendo en el mainstream bueno mira eso no se le quita mano y tampoco estoy aquí como para contraponerme a todo lo que digas como para darte réplica a todo pero pero si me late pero no me late que que como que se haga más mano de lo que es exactamente está en la cima está en una cima la verdad inalcanzable inclusive para muchos del mainstream deja tú al metaleros deja tú otros géneros mano pero para muchos del mainstream o sea pensamos que se se codean hay distancias que son insondables eso de iHeartRadio iHeartRadio estaba leyendo que iHeartRadio esta plataforma se van a se van a cambiar la marca literalmente así literalmente se van a hacer un rebranding no sé si por una semana completa se van a llamar iHeartTaylor ya ni la chingan mano o sea ni por la Olivia Rodrigo que la Olivia Rodrigo es la nueva American Sweetheart bueno pero o sea obviamente obviamente todos nos vamos a ir con con la media todos hemos todos hemos escuchado el nombre de Taylor Swift aunque no escuchemos su música y es precisamente ese nivel de fama y bueno obviamente de ese nivel de fama se van a colgar pues estaciones de radio artistas inclusive productores ropa discos canales que hacen videos que crees que crees que crees que la neta la neta que crees que haya sentido su wey su wey de Taylor Swift de que este disco fue casi completamente todo es del Matt Hillman todo básicamente oye no manches si la neta yo tuviera van a decir que jamás voy a andar con alguien así pero si han dado con un ras igual de suaves y pues no manches o sea imagínate que ande contigo y de repente empieza a sacar un disco de su ex mano ni siquiera así como de venganza o como de que maldito sino o sea si se ve todavía que le sufre mano o sea que crees que se cree bueno si pero yo creo que obedece más eso a una libertad creativa o sea escribe obviamente sobre lo que quiere sobre lo que se le da la gana y pues si desarrolla o ha desarrollado una cierta tendencia a componer a escribir sobre aspectos de su vida personal su vida privada que ahora es un poquito medio pública con la escritura pero es que también si consideramos a quienes componen música a quienes escriben música como una forma o como una forma de escritores de literatura pues naturalmente van a desarrollar cierto estilo cierto sello es como pedirle a Slavoj Zizek que no escriba que escriba sin meter obviamente política pero de repente mucho sobre cine sobre ideologías como pedirle a Quentin Taratino que no meta patas o sea siento que de nuevo es parte de su sello y de su estilo y creo que si bien Taylor si se ha caracterizado últimamente bueno siempre por eso pues es su estilo es parte de su sello como escritora si cabrón pero o sea en el caso de la Taylor o sea este disco este disco tuvo que hacerlo tuvo que haberlo hecho tuvo que haberlo escrito punto que no luego luego que termino pero después poco después de que haya terminado con ese carnal ya tiene un rato con este que juega fútbol americano no sé qué o sea como dicen por como dicen por ahí porque hasta ahorita punto que punto que tenga canciones porque si tiene canciones de amor para este carnal creo yo que esa de High School de nuevo a mí me gusta más el compilado extra de canciones pero tampoco creo que sea por las razones correctas pero ajá ahí tiene esa canción de High School que la hace sentir como de secundaria y que tócame mientras tus amigos oigan al Gran Tefauto y sí siento que tiene canciones de amor pero el hecho de que le haya dado más importancia a ese disco primario con más canciones del Matt Healy pues significa significa que significa más para ella todavía su ex mano así así significa a lo mejor hablaba de otro ex tú que sabes oye mano otra cosa rápida antes de entrar al disco así que por completo como 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 punto extra de que ya basta el Aaron Desner hermano ya chule con el Aaron Desner oye si me quedó muy chica esta que me mandaron de Europa este pues digo si trabaja chido The National The National fue chido en algún tiempo pero pues ya chule no si no es él ya canto con ella con Lana del Rey pues no que muy empoderadoras mano a ver que le dé la chamba que le produzca por lo menos unas canciones no todo el disco por lo menos unas canciones alguna de las Boy Genius mano que ahorita ya no les funcionó su super banda y que van a se van a quedar sin chamba no bueno pero la colaboración ha sido desde luego fructífera no solamente para ellos sino para todos los demás que siguen influyendo ahí está erguido todavía digno el folclore que ha de nuevo influenciado no solamente por ejemplo a Hayley Williams y a Olivia Rodrigo sino un montón de artistas pop y fuera del pop ese es el pedo y es que aparte ya sé que como te gusta tú muchos la consideran así casi casi como una escritora así como literatura todavía no entramos yo creo a eso pero si es eso siento que folclore es como esas trilogías que lanzan muchas escritoras que son así como les funciona encuentran un nicho alguien a que les guste su estilo y terminan lanzando 6, 7 libros mano así siento que se va a alargar esta parte siento que no es tan tan profuso tan profundo como el folclore inclusive como el Evermore pero si siento que ya está estirando la trama mi Taylor a ver si quiere ponerse experimental porque hay algunos tracks que si medio se acercan a algo medio distinto que saque algo como el Renaissance que es una trilogía experimental de la Billions que se jale a la Billions que regrese un poco al country no o sea si siento mano que pues no hay cosas tan distintas en esta ocasión bueno vamos con los tracks si quiere nos saltamos los que hablan de este tema para que no le sigas echando sal a la herida hasta Down Bad creo que más o menos habla pero es que tampoco es todo el disco como dice o sea yo creo que es nada más de Matt Healy hasta Down Bad y después sigue So Long London esa canción es una de mis favoritas para iniciar que tal las a ver objetivamente las capas angelicales de su voz mano So Long ah si So Long es esa en la que canta como lana del rey no no bueno las inflexiones iniciales a lo mejor uno le puede forzar esa conexión pero la verdad es que ningún artista tiene el monopolio de los recursos vocales en todo caso cuando empieza a cantar precisamente ahí en So Long London acerca de me dijiste que estaba a punto que quería abandonar el barco pero yo me estaba hundiendo con él ahí empiezan juegos armónicos de sus voces que son de nuevo parte de su sello y que uno puede saber que caracterizan precisamente a Taylor Swift y te digo más este disco ya a partir de ahí empieza a notarse más esta presencia de elementos electrónicos no diría que como ningún otro pero si tiene unas texturas que van de a poquito tentando más terrenos pues no sé si experimentales pero electrónicos cuando menos ajá lo que te decía los elementos electrónicos si están chidos porque no abusa eso si me latió la neta me hubiera latido que los metiera más o que le metiera más ímpetu por ejemplo las armonías del segundo disco del extenso luego de ese viene But Daddy I Love Him pero papi lo amo que te parece ese track a mi me gustó bastante esa me latió me latió la forma en la que se abrió porque hay líneas muy buenas es que digo bueno tampoco te voy a negar que escribe bien muchas veces pero mira por ejemplo esa línea dice ahí en Daddy I Love Him But Daddy I Love Him dice crecer precoz a veces significa no crecer en absoluto eso yo creo que es mira a ver yo creo que eso retrata a algunas algunas morras con las que me he encontrado pero a ver no creo que retrate a la media de los fans o las fans de Taylor Swift creo que muchas veces sus letras retratan más a lo que aspiran a hacer a lo que se quieren siento que siento que se identifican más con ese obviamente con la Taylor pero pues mano es más como que sabe lo que quieren ser lo que desean ser y así hacia esos ideales escribe no yo siento y cuando lo estaba escuchando y leyendo la letra estaba sintiendo mi hermano casi como si estuviera leyendo una novela o sea con el similiterario más bien sería como un cuento por la extensión pero casi casi una novela porque a mí me gusta muchísimo esa parte de cómo vas descubriendo ciertas ciertas historias que a lo mejor no era tanto de ella así literalmente quizás sí con algunas metáforas pero es más del storytelling que te cuenta entonces ¿por qué les gusta leer? esa es una parte interesante de nuevo yo no le quito esa parte y qué bueno que lean los fans y las fans de Taylor ajá esa te digo si me la tío no me gusta ese final feliz la verdad la verdad se siente de repente ajá como como algo que se puede poner un poquito más trágico el disco primero la verdad es que sí se pone de repente medio oscuro por ella pero sí no me gusta tanto aunque sí de nuevo la música entrega los cortes deliver entregan sí sí está chida no master 5 quizás no en mi top 5 quizás mi top 5 está completo en el otro disco mano luego viene fresh out de slammer a mitad de la canción esa después de la mitad después de la segunda mitad iba a decir tiene un cambio bien interesante algo como casi atmosférico ajá esa está chida se siente como como cinemático como eso sí está está suave está suave pero no se no se mantiene esa es mi queja con este disco que de repente sí se ponen atmósferas así medio interesantes pero o no se sostienen no las sostiene o no las puede sostener bueno lo que pasa es que después de esa viene florida florida ahí viene la otra gran colaboración que tampoco me esperaba y que fue de lujo que es con florezón de machín y siento que taylor le da la coherencia musical pues sí para salirse un poquito de la nostalgia que venía desde bueno desde los explosivos de void area a la atmósfera de la segunda mitad de fresh out de slammer pero para tener coherencia musical con esos himnos que tanto nos gustan a veces tan sinfónicos de florezón de machín volvemos a lo mismo más que mimetizarse absorbe a sus a sus pares o sea eso siento que le quita un poco de de seriedad a la experiencia a la experiencia de estar escuchando el disco que no se mantiene en las atmósferas y sí suena muchísimo muchísimo eso de de flor a la música de florezón de machín o sea absorbe mano siento que no estás viéndolo con objetividad y luego las líneas ahí va dices tú está bien vamos bien con esta con esta canción de florida pero líneas como la de fuck me up florida o sea las groserías a veces nada más si las usa como para parecer edgy ¿no? como alguien que conozco jajaja ándale dispárame no me guieres pecho frío a las balas guilty as sin no me puedes decir que esa no es una preciosidad o sea es una lluvia de texturas realmente y además la letra me parece que es bastante bastante interesante ajá bueno eso es sobre una idealización ¿no? ajá y plasma las cosas que nos imaginamos cuando creamos escenarios en nuestra mente con nuestros crushes nuestros amores potenciales hasta nuestros exes a veces y de ahí parte para crear una ensoñación que se traduce de nuevo coherentemente hasta la música ajá esta igual que muchas del primer disco no no me gusta musicalmente porque siento que les falta una especie de gancho como que suena un poco medio plano pero sí te lo concedo que está bastante buena y siento que también pierde porque a ver lo que pasa es que si hay muchos elementos como dices mano pero siento que por lo mismo de que le mete muchos elementos se termina perdiendo se termina dispersando pero va esa te la pongo entonces como contendiente al top 5 I can't fix him no I really can no 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 ni él ni él mano pero 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 ahí viene bueno lo que íbamos a decir de ella de su forma de escribir la neta hay que creo que reconocerle algo a Taylor a Lana del Rey que en sus últimos discos sobre todo modifican ese ese entendido de estructuras clichés del pop ambas muchas pero ellas dos que están en la cima si modifican un poquito esas esas cosas y sin ser experimentales porque no son experimentales sus discos o su música como tal pero si complejizan o por lo menos diversifican un poquito ese pues esa lucha esa esa puerta de entrada vamos o sea si sirven como puerta de entrada para que muchos fans no todos obviamente pero muchos fans pues busquen música más más compleja no más bueno distinta precisamente a eso establecido y a los a los canones fáciles del pop pero pero a ver yo decía primero que no que el Aaron Dessner ya chole y si ya chole pero eso se lo debe a Aaron Dessner digo yo o sea porque ni el ni el Jack Antonoffay y eso se lo debe a The National que también siento que el ya últimamente están más repetitivos pero pues eso se lo debe a ellos yo creo que si es por la evolución la transición de ella que ha tenido después de después de tantos discos y después de venir por ejemplo del country al pop y a un pop de diversas maneras la verdad es que yo creo que eso sí es de ella o sea a lo mejor los productores sí le han inyectado nuevas formas de ver y pensar la música la producción los arreglos musicales pero eso sí creo que es es de Taylor Swift a ver mira después de esto le acabo de echar flores porque cambia la estructura y no se va con lo fácil etcétera después es así la estructura del piano es exactamente la misma de principio a fin exactamente la misma de principio a fin bueno pues es que ese es el estilo de la canción pero después de ese viene I can do it with a broken heart qué tal los contrastes ahí esa también a lo mejor podría entrar o competirle por lo menos a alguna de mis top 5 no es mi a ver esa no es mi track musical favorito de este disco pero como declaración artística me parece que sí es muy buena como ser violentamente sincero como dices sí ahí ahí la verdad ese track la verdad es que es bastante crudo siento que ahí somatiza inclusive de nuevo de nuevo insisto hasta musicalmente esta vida de los artistas que es a veces presentarse con el corazón roto todos hechos pedazos y sin embargo hacer la presentación escribir una canción llegar al estudio hacer videos o sea es algo de lo que creo que todos podemos sacar algo sí eso sí como lección de nuevo como parte de ella de abrirse y como de nuevo como lección para los demás creo que sí es yo creo que de lo mejor del disco ojalá dónde está a qué cámara estoy viendo esa ojalá los que hayan escuchado ese disco pues también escuchen más allá de las líneas mano y si se si se rifen sabes que hubiera tan interesante que hubiera metido un leitmotiv por ejemplo de Shakyraff que era su momento más pop así porque siento que este track tampoco pese a que es obviamente un track de contrastes como dices no termina tampoco de alzar tampoco de contrastar esa oscuridad que está poniendo únicamente en letras y siento que hubiera sido ese momento por lo menos el más explosivo pero ni ese se levanta de lo plano The smallest man who ever lived The smallest man who ever lived el hombre más pequeñito que ha vivido yo lo conozco carnal se llama Miguel trabajaba conmigo oye quién y qué hizo qué mano la verdad es que esa canción sí es yo creo que la más oscura del disco completo hay líneas que no era sexy una vez que ya no era prohibido y hay líneas que dice que merece la prisión pues a ver esto no debería ser más que una canción que estemos comentando y escuchando y disfrutando una denuncia o sea para lo mejor es una historia también no ficticia no 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 si es muy específica si es muy específica y si es muy visceral ese track si es bastante pues no extravagante bastante exacerbado como para que sea un invento después de The Smallest Man Weber Leaf sigue The Alchemy ya vamos a acabar sigue The Alchemy The Alchemy en The Alchemy siento precisamente que esto es bosa que esto resume más o menos a que suena el disco siento que a ver desde Evermore tampoco desde Folklore porque Folklore tenía cosas interesantes creo que gracias a Von Iver también gracias a Taylor Swift pero creo que es más porque obviamente traía todavía la estela del pop pero desde Evermore siento que más que canciones ahora lo que escribe es prosa siento que con The Alchemy por ejemplo precisamente como que le quita lo que podía haberle buscado fuera de las convenciones que decíamos bueno ¿ya te parece malo precisamente que haya de repente este tipo de búsquedas de contrastes? no no es que es precisamente lo que decías es a lo que voy o sea está chingón que lo complique que medio diversifique ahí que haya cosas que sí de repente se busquen salir un poquito pero de repente como que más bien se establezcan como que todo lo baje como que todo lo atenue o sea de repente pese a que tiene elementos electrónicos esto y muchas capas se sigue sintiendo aquí medio como que vamos a decir que coherente pero tampoco es que levante demasiado y es a lo que a lo que iba o sea si es como como muchas la consideran literatura tú mismo bueno muchos fans mira yo no voy a negar eso digo todo es literatura técnicamente no cualquier canción básicamente pero en ese sentido no se está haciendo como que algo muy común de ella como que más bien ya sabe que le van a consumir todo y termina creando una prosa medio un poquito bastante no es que ni siquiera elitista mano pero un poco muy pues eso más bien plana o sea a ver la verdad la verdad tú disfrutaste el disco disfrutaste The Alchemy así la canción como tal sí sí lo disfruté es lo que dije desde el inicio o sea sí lo disfruté pero honestamente la verdad es que bueno yo de por sí disfruto de los Swift no soy tan fan pero la verdad es que disfruto toda la música disfruto los beats disfruto los sonidos disfruto las texturas disfruto buscar qué tipo de instrumento es el que está haciendo cuál sonido los timbres los cambios las voces las voces de Taylor Swift digo la verdad es que son armoniosas o sea pueden no gustarte un estilo y de repente una artista sobre todo mujer a veces también eso pasa en el metal a veces hay gente a la que no le gusta el metal y tienen a veces ciertos timbres los artistas los vocalistas las vocalistas que pues es inevitable que te guste o sea que encuentre una especie de concordancia de pues como que se acomoda en tu oído como que dice de aquí soy disfrutaste Clara Bow que creo ya llegamos al final a ver por ahí está el playlist ya llegamos al final disfrutaste Clara Bow no le agarré la primera no sabía quién era Clara Bow había entendido la referencia a Steven X y sentía que eras como una especie como que se compara ¿no? la absorbe bueno es que es un homenaje o sea como que se compara de forma alegórica con respeto creo yo pero a ver bueno la verdad es que el segundo disco también tiene cosas interesantes pero ese me parece que era bastante bastante importante que lo comentáramos así como en general que es como el disco que la mayoría de los que no conozcan a Taylor Swift o de los que quieran echarle un vistazo pues se van a acercar porque de nuevo si son pues si son dos horas el otro es una hora extra a ver entonces no tiene nada bueno si si te dice cosas pero a ver puntos a favor a favor del álbum no si a ver o sea de nuevo si me gustó tampoco decía te iba a llevar la contraria si hubo tracks que del primer disco a ver del primer disco pero al final es mejor puntos a favor puntos a favor del álbum lo que lo que ya se dijo de las estructuras convencionales que va cambiando un poquito que va si no complejizando por lo menos cambiando un poquito la competencia eso me parece que es algo que se le debe respetar en general al disco desde luego pero en general a Taylor Swift a otra cosa positiva que prueba los límites de su aceptación mundial cambiando pequeños arreglos metiendo elementos electrónicos como los que decíamos y esto creo que pudiera ser bueno a ver algo que apunté que pudiera ser bueno es que ha lanzado que lanza muchas canciones que lleva un ratito haciendo eso que va a lanzar un disco y de repente termina sorprendiendo con otra otro disco u otras canciones extra o del baúl etc y siento que eso si puede ser bueno pero a ver tampoco es como que anti streaming tampoco es así como anti consumo como muchos dicen porque o sea ella de nuevo es más bien como que prueba los límites y ella sabe que van a escuchar todas sus canciones saque lo que saque como los que están en las cimas y a lo que iba es que que bueno que la gente escucha sus discos completos extendidos pero esa devoción no se traduce siempre a los artistas de abajo hace rato decía que si empujan los artistas de arriba la experimentación las fusiones lo avant-garde etc naturalmente que eso va a ayudar un poquito a la competencia que se vaya abriendo pero la verdad la verdad es que también taylor swift o sea de nuevo ya sabe que le van a escuchar los discos de dos horas varias veces pero pues entonces ya no van a escuchar o sea ya se va cerrando a la vez lo que intenta diversificar lo que intenta beneficiar de la competencia pues al final les termina cerrando un poquito más la puerta a muchos otros o sea si los fans las fans de taylor swift dicen yo escucho sus discos completos por lo menos una vez por lo menos tres cuatro discos una vez a la semana es decir un disco completo cada dos tres días eso significa que ya no están escuchando otro tipo otro tipo de música bueno es que eso también se puede extender a todos a todos los géneros hay muchos metaleros que escuchan a los discos de siempre ya sea los ya sea los nuevos del mainstream o los viejitos de las grandes leyendas o de lo más true y muy rara vez se abren a las propuestas nuevas pero a ver no nos no nos no nos salgamos a cosas negativas del disco algo algo así objetivamente negativo siento que sigue hablando sigue escribiendo de su pasado de sus ex y siento que aunado a esta a esta prosa de nuevo que ya está haciendo una parte de su estilo que qué bueno que se ha sucedido ahora pero se crea una estética musical que intensifica mucho el fandom y en general hace la experiencia menos disfrutable creo yo bueno y si fuera disfrutable entonces dirías dirían que es música fácil y que es música basura no no tampoco y bueno esta parte de que de repente escribe muchísimas cosas de sus vivencias personales muchísimas cosas que parecen ya no estar ad hoc su presente como que son del pasado y eso yo creo que más se debe al hecho de que no lanza cuenta es que acaba de hacer un tour mundial enorme y yo creo que si hacemos de nuevo este similiterario que decíamos al inicio es como los artistas los escritores salgámonos de la literatura un poco de los artistas prolíficos que todo el tiempo están creando todo el tiempo tienen lluvias de ideas y la mayoría de esas ideas o muchas de esas ideas dependiendo como son tan prolíficos obviamente va a haber algunas que no son del agrado de todos va a haber algunas que no sean tan buenas como algunas cosas que han escrito de entre todo el mar que han escrito y pues eso es parte de que estén comprometidos con crear parte del quehacer artístico así era lo más Rodríguez López sacaba a veces hasta un disco casi por semana y a poco lo sigues escuchando a veces pero a ver entonces te gustó no te gustó el disco que calificación le pondrías si le pondrías alguna calificación en general a ver en conclusión en conclusión yo digo que está bien que está bueno pero tampoco es para tanto sé que es para tanto o para más para muchos para muchos fans para la mayoría obviamente de los fans pero es que también siento que porque Taylor al igual que muchos artistas de las cimas del mainstream ni siquiera de todo el mainstream ni siquiera de todo el pop pero de las cimas del mainstream siento que ya se les da un trato diferente un punto se les considera diferente porque siento que la gente les consume más porque reemplazan conexiones personales ah ya no manches ya te vas a poner a psicoanalizar el arte también no güey es que ven los hilos de Twitter precisamente del disco de Taylor Swift del disco de Dana Paola que hace poquito hiciste creo que una reseña una reacción la gente no habla de la música así fuera de me puso a bailar o me puso triste pues para eso es la música mano Simón no pido que la analicen que defiendan la teoría musical detrás de eso pero date cuenta a lo que iba ve en esos hilos que no dicen me siento mal o me hizo sentir mal así de manera personal a veces la gente ni se abre así de manera personal de ellos sino que dicen lloré por ella pobrecita de ella me siento mal por ella ojalá y esté bien ella o sea de nuevo eso creo que revela muchas partes del mainstream del pop más bien siento que siento que se crean unas relaciones así con la pared mano o sea el fandom como bueno sabes de lo que hablo no voy a hablar de más para que no te terminen terminen eliminando el canal se terminen desuscribiendo pero mira por ejemplo el disco solista de Corey Taylor el único el primero más bien el primer disco solista de Corey Taylor cuando salió estaba casi al borde del suicidio estaba súper deprimido que nadie lo quería etcétera y qué fue lo que dijeron qué fue lo que dijo la media de los metalheads de ni siquiera de los metalheads de todos los que lo reseñaron lo escucharon es una basura el disco estuvo más o menos más o menos fueron las menos las menos que hicieron reseñas la mayoría fue el disco es una basura ahora sí que nos fijamos en los sentimientos quizás porque somos machos pero tú fuiste el único que me dio puso algo así de que qué bueno que sigue aquí porque cómo sería el mundo sin Corey Taylor si lo pusiste así algo así y decías que que bueno hablabas de su música sí pero también de las relaciones que tenía personalmente de esta chica nueva con la que se casó o algo así y o sea bueno ya te estás yendo por otros sitios interesantes sí pero que yo creo que son para otro video mejor que te parece ahí la dejamos para otro a ver si a ver qué tal reciben este oye no te gustó más la verdad la verdad la otra versión más la deluxe los otros tracks que no comentamos no lo sientes como más libres más expresivos más explosivos como más de más texturas sí sí lo siento así es lo que es lo que te decía al inicio o sea mejor hubiéramos hablado del más completo lo podemos hacer todavía pero bueno ya para ir cerrando sí pero es de nuevo porque yo creo que el primero sin ser completamente conceptual sí sigue un hilo conductor de su vida y sí el otro pues es como como bonus y sin embargo se sienten así porque no son bonus extra o sea no terminas de sentir lo plano que sentiste a lo mejor el primero porque el primero cuenta una historia un poquito o un conjunto de historias que van más o menos a doc lo que ha lo que ha vivido y lo demás pues son pues es un disco básicamente casi 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 de a gratis lo hacen para que todos los que compraron que son muchísimos los que hacen el preorder una vez que lo anuncian desde que lo anuncian se vean obligados a volverlo a comprar bueno cuando no hay voluntad no hay voluntad man ya capir pero es interesante escuchar todo tipo de acercamientos con este tipo de obras que a veces llegan a desequilibrar todo el mainstream porque la gran mayoría eso sí la gran mayoría como pasa con Agard Radio pues terminan diciendo cosas que merece la pena que sí se terminan apuntando acentuando las cosas positivas pero también hay que tener de repente un poquito de un poquito de contraste gracias por acompañarnos en esta en esta tertulia ya vienen los del fierro viejo ya ahí quiero irlo acabando gracias por acompañarnos nos vemos en una siguiente emisión disfruten desde luego de la música y pues nos vemos hasta la siguiente ¿qué tal? nos echamos uno de una vez de Pearl Jam ay que Pearl Jam que me quede que me quede que me quede Gracias.